en la alcaldía de este municipio hay un fondo económico en el consejo municipal para la celebración del día internacional de los pueblos indígenas de esta ciudad pero tal parece que ese presupuesto tiene divididos a los indígenas referirse del fondo presupuestaria que ha dejado en la alcaldía para varios eventos por ejemplo hay fiesta de mayo 19 julio creo que este año pasado le dio 12.000 córdoba a eddie william me preguntó que si era factible yo le dije que no había ningún problema aquí habíamos dejado 150 mil el año pasado en una modificación con siempre 40 ha dicho de que tiene la facultad de la alcaldía hacer sus modificaciones entonces en su reajuste ahí bajó a 100.000 siempre hay un calendario que nosotros reunimos con las comparsas que ha salido acá que tenemos en el blog hay tres grupos de comparsas también mis indígenas hay un cronograma de programa donde se va a efectuar esto hacemos el look look ahora como lo hacen igual como lo hacen para cuando se va a celebrar el fiesta de mayo la alcaldesa está tratando de ver que todo salga bien y que podamos rendir a la hacienda crédito y público hay orden hay orden la intervención o la expresión del señor anthony praya está muy negativo en todas sus acusaciones en contra esta comisión nosotros en ningún momento tenemos intereses del fondo que asigna a la alcaldía municipal para cada año lo que es 9 de agosto nosotros nuestra lucha más grande es la reivindicación del derecho de los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos como pueblo como comunidad pero a través de ella también nosotros estamos viendo el fondo que asigna el fondo de la alcaldía para 9 de agosto sólo una persona está manejando el señor secretario de la alcaldía anthony prime que jugar la ley no permite y anthony prime ahora no es parte de la comunidad indígena cuando es si la ley no lo permite de qué ley te refieres en la forma de que en un concejal municipal no puede ser juez y parte porque él no tiene ninguna atribución legal para para sacar el cheque en nombre de otra persona él saca el cheque en nombre otra persona y la persona lo entrega a él y él utiliza el fondo a su manera y no informa a la comunidad indígena cómo se utiliza en el fondo